1, 2, 3, 1, 2, 3, viva la paz. Que por el campo libre y limpio... No, voy a empezar otra vez. ¿Lo puedo empezar otra vez? Sí, dale. Hola, soy Mina Gliguris de Serbia. Me llamo Alí Calderón, soy de México. Soy Paula Guzalongo de España. Mi nombre es Santiago Espinoza. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Ruiz Velasco, soy escritor peruano. Es un placer estar en este momento trascendental para el pueblo hermano colombiano. Y nosotros también tenemos nuestra propia guerra. Estoy muy feliz de que ustedes firmen la paz. No hay cicatriz por brutal que parezca, el mencierre belleza. Que encarga estas ausencias con su marcha, flores negras para enterrar la guerra. La compasión también recorre el mundo. Aquí yace tu única razón. De aquí nadie te mueva. Salir a dar la alegría de vuestra risa. Poned bondad en vuestro corazón. La guerra es el fracaso rotundo de la política. La esperanza por la paz, acabado con el cansancio de la muerte. Nadie te echará de menos. Para la brisa una pluma, para el llanto una canción, para el insomnio la luna, para calentarse el sol, para la guerra. Para el pájaro el vuelo, para el frío todo el sol, para la guerra nada. Para la webinar, para la vida, para la vidrio todo el sol, para la guerra. четostro. Para el silicon, para la vida.